Celebramos el Día del Inmigrante Italiano. Agradecemos muy especialmente la presencia y participación del Cónsul General de Italia, don Ricardo Mimo, el Ministro Consejero de la Embajada de Italia, don Stefano Cancio, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, licenciado Julio Crocci, como así también del Presidente del Comité y Pediva, don Darío Signorini, a las demás autoridades del orden nacional, como así también a los titulares y representantes de las distintas instituciones italianas que están participando en esta oportunidad en los distintos eventos en nuestro país. También le damos la bienvenida al Vice Cónsul Honorario de Italia, Leonardo Scappini-Wolf, que está presente. A todos los amigos que hoy han venido hasta aquí, de los distintos puntos, a participar en este evento tan especial del Día del Inmigrante Italiano, que como es lógico, lleva numerosas adhesiones, además de aquellas autoridades que nosotros podemos hacer mención. Y vamos a destacar esas adhesiones a través de una nada más, que expresa lo siguiente. 3 de junio celebramos una vez más el Día del Inmigrante Italiano, fecha del natalicio del prócer de la patria, don Manuel Belgrano, hijo del inmigrante genovés, don Domingo Belgrano Pérez. Sin lugar a dudas, la sociedad argentina está formada por un crisol de comunidades las cuales pueden vivir y desarrollarse en este país que les ha abierto y les abre las puertas a todos los hombres del mundo. La fecha que recordamos hoy es a raíz de la disposición escrita en la ley 24.561. Sin embargo, es necesario aclarar que el homenaje a todos aquellos italianos que llegaron a nuestra tierra en busca de oportunidades y de crecimiento, no es únicamente porque esté escrito, sino que la inmigración italiana forma parte de nuestra historia y de lo que realmente somos hoy. Esta conmemoración es el homenaje a todos los italianos que han enriquecido el patrimonio espiritual y material de la Argentina. El creador de nuestra bandera siempre profesó un profundo amor por sus orígenes y hoy miles de italianos, hijos, nietos o bisnietos que viven aquí tienen también ese sentimiento por la tierra de sus antepasados. En el marco del Bicentenario de la Independencia de la República Argentina es fundamental destacar y reafirmar que el flujo migratorio italiano aportó mucho para la construcción de nuestra identidad. Justamente poder realizar este homenaje y reconocimiento en el Senado de la Nación, el lugar en el que están representadas todas las provincias argentinas, muestra que los inmigrantes italianos son una parte fundamental de la construcción de nuestro país con los importantes aportes que nos han hecho con el correr de las décadas. Asimismo, otra muestra de la importancia que le otorga la Nación a la inmigración italiana es que se trata de una de las pocas colectividades que cuenta con una ley nacional para reconocerla y homenajearla. En este día quiero saludar a todos los inmigrantes italianos, valorar su aporte pasado, presente y futuro a la cultura argentina y comprometerlos nuevamente como lo hicieron las generaciones que nos antecedieron a seguir trabajando por una Argentina unida, trabajadora, plural, con esta diversidad cultural que nos caracteriza y reafirmando que el nuestro es un país de puertas abiertas. Esto lo firma el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, licenciado Claudio Abruj, a quien por supuesto agradecemos también en nombre de todas las demás adhesiones que se han recibido para esta conmemoración. Dicho esto vamos a invitarlos a entonar primeramente las estrofas del himno nacional argentino para lo cual invitamos a Gabriel Gallero también que nos acompañe en la oportunidad y Nerina Gallero también, por favor cuando lo dispongan. ¡Gracias! 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 Edina Gallero, por esta presentación, por este acompañamiento, esta participación. Vamos a tener algo más de ustedes en un ratito. Se quedan, ¿no? Sí, necesitamos escucharlo. Bien, vamos a, primeramente, luego de estas interpretaciones, agradecer la participación de los amigos de la prensa, tanto radial, escrita, como televisiva, especialmente a Senado TV y al audio también aquí del Senado de la Nación, que nos están acompañando desde muy temprano. A los participantes de la tribuna y el diario Alvidonese, que están tomando nota de esta conmemoración. Y a la colaboradora también, Cristina Borruto, que está aquí presente, es una representante de la prensa especializada, que nos acompaña también muy asiduamente con todas estas tareas. Gracias. Vamos a invitar, entonces, ahora, luego de las estrofas del himno y de estas presentaciones, a que nos dirija las palabras de bienvenida el señor Prosecretario de Coordinación Operativa del Honorable Senado de la Nación, don Ángel Torre, por favor. Gracias por el aplauso. Para mí es un honor estar hoy acá con ustedes. Gracias al señor Cónsul General de Italia, Ricardo Esmimo, napolitano. Y nosotros los que somos porteños, tenemos mucha gestualidad napolitana. Gracias a todas las autoridades que hoy nos acompañan. A Columna Legislativa, Adela Martínez, Anansi, Estela, a todas las personas que hoy han venido a compartir con nosotros algo tan importante que tiene que ver con la matriz de este país. El inmigrante ha sido en la Argentina un sector constitutivo desde el punto de vista cultural, político, de una enorme gravitación. Pero el inmigrante italiano lo ha sido en una pugna mayoritaria y de jerarquía con la comunidad española, sin duda alguna, las dos columnas básicas con que este país se proyectó a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Recordar que entre 1870 y 1930, la Argentina recibió más de 2 millones de italianos. Quería recordar un detalle que lo estábamos conversando con el cónsul y la gente que lo acompaña de la embajada. Me da la impresión que el mundo vive hoy algunos escenarios análogos a aquella proeza y epopeya de estos millones de hombres y de mujeres que vinieron a América. Hoy, el refugiado, de alguna manera, es el análogo del inmigrante de los finales de los siglos XIX y comienzos del XX. con la curiosidad trágica que es el traslado a otro continente. Hoy, el refugiado busca Europa con los mismos acuciantes y graves problemas que acosan a la humanidad. La guerra, el hambre, la falta de empleo. En ese escenario, casi todos los inmigrantes llegaron a América. Llegaban a un lugar que no conocían y esto es algo a tener en cuenta. Y yo casi siempre excluyo de mi análisis esta idea tan remanida de caracterizar al inmigrante como un hombre que venía a ser la América. Yo creo que el inmigrante venía a profundizar su humanidad en otro continente. También había guerra, también había persecución, también había hambre y ellos subieron a vapores y barcos. Y como no había televisión, ni había grandes periódicos, ni había prensa, pocos hemos pensado o nos hemos detenido en algo que ha sido trágico. Los miles de inmigrantes que murieron a bordo de vapores y barcos hacinados. Y también había niños y bebés. Hoy la globalización muestra a niños muertos en una playa. Y nosotros podríamos decir, sin lugar a dudas, que hubo miles de inmigrantes que nunca llegaron a América. Esto marca el nivel de sacrificio con que el inmigrante subió arriba de una nave, muchos de los cuales no conocían el mar. y esto engrandece enormemente la actitud, el coraje, el valor y el enorme sentido del amor a la familia que cada uno de ellos trajo a este país. decir que en este lugar que es el Congreso de la Nación pasaron miles de diputados y senadores de origen italiano es decir que la realidad en la cual se construyó el andamiaje institucional de este país ha tenido un enorme porcentaje de mirada italiana. Para mí que no soy de origen italiano y soy de origen español es un honor estar con todos ustedes recordar dos detalles que engrandecen al inmigrante italiano el primero su enorme arraigo con el piso en donde iban a construir su vida pocas comunidades han dado tanto por un país que no conocían ni su lengua ni su cultura ese desinterés se proyectaron en sus hijos que hoy constituyen esta nación y el segundo detalle es inocultable en nuestra cultura digamos gran parte del pensamiento argentino es también una parte del pensamiento que Italia infundió y fue pródigo en materia de darnos una enorme capacidad de entender la labor diaria la labor del trabajo digamos que un inmigrante en la mejor acepción académica del lunfardo era un laburante era un hombre que venía del trabajo de la labor esto le dio un matiz esencial a la construcción de la familia argentina debo agradecer en nombre de los argentinos ese amor y esa dedicación al trabajo pienso que el aporte de estos inmigrantes le dieron a este país un hecho constitutivo gran parte del desarrollo del siglo XX en su segunda mitad tuvo en las manos en la cabeza y en las familias de millones de argentinos la idea de la patria ha sido esto un hecho elocuente le comentaba al cónsul que hasta bien avanzado el siglo XX en la Argentina más de la mitad de los habitantes de esta ciudad de Buenos Aires que hoy se llama Cava eran extranjeros pocos argentinos lo recuerdan en esa matriz los italianos eran preponderantes como hincha de boca diría que gran parte de la inmigración que vino de Génova estuvo en los barrios del sur de Buenos Aires pero realmente para mí es un orgullo y es una enorme alegría estar con todos ustedes que vienen de un país y que son parte de otro que conozco he tenido el placer y el deleite de visitar varias veces Italia y tengo un enorme y profundo respeto por los italianos por Italia en general por sus dicotomías por su enorme entrega en la discusión por su gran valor en el pensamiento europeo quien puede dudar que Italia ha sido para toda Europa un valor cultural enorme partiendo del renacimiento pero no es un día para que hablemos de historia es un día para celebrar esta visita que terminó siendo un hecho de erradicación permanente el vínculo entre Italia y Argentina no nace en la política nace en los inmigrantes ustedes forman parte de la matriz constitutiva de este país les doy las gracias en nombre de los argentinos y los invito a ponernos de pie para darle un fuerte y cálido y sostenido aplauso a esos millones de inmigrantes que llegaron a este país gracias por favor las palabras algo más que de bienvenida del pro secretario de coordinación operativa del honorable senado de la nación don ángel torres y vamos a aprovechar esas palabras si me permiten para brindarles también a todos aquellos amigos italianos algo de lo nuestro precisamente porque han venido a compartir también con nosotros no solamente gallero su hija y otros artistas también de de italia o para entregarnos algo de su país sino que también hay alguien que nos acompaña casi permanentemente en estos eventos en estas celebraciones y le vamos a pedir que nos acompañe ahora también una vez más justo con algunas interpretaciones que van a ser del gusto de de todos si Dolores Ruiz y la va a acompañar el maestro Miguel Pereiro por favor adelante Dolores buenas tardes y me adhiero al respeto que se le tiene a los inmigrantes que hicieron a nuestro joven país crecer bueno como el tango fue es este patrimonio de la humanidad nosotros este con el excelente pianista Miguel Pereiro vamos a cantar en principio nada que es un tango de Horacio Sanguinetti y de José Dames para encontrar un amor dicen esto he llegado hasta tu casa no lo sé como he podido si me han dicho si me han dicho que no estás que ya nunca volverás si me han dicho que te has sido cuanta nieve y en mi alma que es silencio y en tu puerta y al llegar y al llegar hasta el umbral un candado de luz me detuvo el corazón nada nada queda en tu casa natal solo solo te daña que teje el suyar el razal tampoco existe y es seguro que si amores tú al irte tú todo es una cruz nada nada más que tristeza y que tú nadie que me digas y digas aún dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor ya me alejo de tu casa y me voy ya ni sé dónde sin quererte digo adiós y te leco de tu voz de la nada me responde en la cruz de tu candado por tus penas yo he rezado y he rodado en tu puerta en un alá y me he hecho flor de mi pobre corazón nada nada queda en tu casa natal solo te daña que teja el suyar el rosal tampoco existe y es seguro que si amores todo es una cruz nada 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 más que tristeza y quietud nadie que me digas si me besó dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con un tango que compusieron así. Cuando eran muy jóvenes, los hermanos Espósito, Homero y Virgilio Espósito. Es naranjo en flor y eran tan jóvenes que es como un camino hacia lo que depara la vida en el amor. ¿No? Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esas calles de estilo, calles perdidas dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa vana de un amor, que se escaparon con el viento después. ¿Qué importa dónde fue toda mi vida, es el ayer que me detiene en el pasado? Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardada, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho a mis manos, qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, como un pedazo de vida, en naranja en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa vana de un amor, que se escaparon con el viento después. ¿Qué importa del después toda mi vida, es el ayer que me detiene en el pasado? Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardada, como un pájaro sin luz. Muchas gracias. Bueno, antes de hacer el tango final, un aplauso para este excelente pianista, Miguel Pereiro. Bueno, vamos a terminar con Cristal, que es un tango del maestro Mariano Mores, que nos dejó tanta exquisita música. Y de un poeta, José María Conturzi, tiene unos tangos excelentes. Cristal. Tengo el corazón hecho pedazos, brota mi emoción en este día, noches y más noches sin descanso. Y esta desazón del alma mía, cuantos, cuantos años han pasado, gris en mis cabellos y mi vida. Loca, casi muerta, destrozada, con mi espíritu amarrado, a nuestra juventud. Más rágil que el cristal, fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirada, tu reír. Tus sueños y mi voz y nuestra calidez, temblando suavemente en tu balcón. Y ahora, ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, ya nunca volveré. Lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperabas, junto a Dios, más allá. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se tornó un olvido. Cuántas enseñanzas me dejaron, esas horas negras que he vivido. Cuántos, cuántos años han pasado, gris en mis cabellos y mi vida. Sola, siempre sola y olvidada, con mi espíritu amarrado, a nuestra juventud. Más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti. Más frágil, cristal, tu corazón, tu mirada, tu reír. Tus sueños y mi voz y nuestra calidez, temblando solamente en tu balcón. Y ahora, ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás, frente a Dios, más allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias Dolores Ruiz, gracias Maestro Miguel Pereiro. Bueno, aquí Adela Martínez, de la agrupación Columna Legislativa. También tiene un presente para esa cálida voz de Dolores Ruiz. Muchas gracias. Y gracias porque este Senado caminé muchas veces por acá, porque estuve 25 años como asesora aquí. Le agradezco a Adela, una gran amiga, que me haya convocado. Gracias. A ver las dos de frente con el presente floral para la foto. Además del presente floral también un reconocimiento más, que es ese certificado por la participación, precisamente en el Día del Inmigrante Italiano, aquí en el Salón de las Provincias del Honorable Senado de la Nación, que tanto transitaste, Dolores. A vos, muchísimas gracias. Y gracias también a los amigos de aquí de Audio de Senado, que están colaborando en la preparación de este escenario, porque también nos van a acompañar celebrando, conmemorando esta fecha, otros amigos que han querido participar en la oportunidad con algo también de lo nuestro. Después vamos a invitarlos de nuevo a que nos acompañe Gabriel Gallero y Nelina Gallego una vez más hasta el final. Y en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a quienes han de mostrarnos dos interpretaciones bailables. Una es Esta Noche de Luna, de Ariel Arditt, y la otra es Negracha, de color tango. Le damos la bienvenida a Abrilo Toboni e Iván Romero. Gracias también con este caluroso aplauso por vuestra participación. Acércate a mí y oirás mi corazón, contento latir como un brujo renoj. La noche es azul, con vida a soñar, ya el cielo encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer, retienta el amor, acércate ya, que el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre, barcarola por mis ríos de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar, que hoy me tiene suanda, para hundirse en tus ojos, y en el embrujo de tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino gané. Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna. Y en los avisos, esta noche de luna, solo quiero vivir, de rodillas a tus pies, para amarte y morir. y en los avisos. Que solo se pierde al azar, El canto del mar, repite en su rumor, que noche de luna, que noche de amor, dichoso de aquel que pueda decir, yo tengo un cariño que dulce vivir. Corre, corre Barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi convención. Soy una estrella en el mar, que hoy detiene su andar, para hundirse en tus ojos, y en el embrujo de tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna, Y en los abismos de esta noche de luna, solo quiero vivir de rodillas a tu pie, Para amarte y morir. El canto del mar, que hoy se pierde al azar, sin amor a tu espíritu y amor. Si me pierde al azar, sin amor de las olas, yo quiero vivir de rodillas a tu ghosts! Te maravillas de los abismos de esta noche de luna, que hoy segure uno de las olas, se te pierde al azar, sin amor y dice, yo quiero vivir de a tu charlar. Te ama un abismo, que hoy se pierde al azar, sin amor a tu espíritu, Y a tu espanto, que hoy se pierde al azar, sin amor a tu espanto. ¡Gracias! 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 ¡Bravísimo! Abrilo Toboni e Iván Romero, no se vayan, tienen un minutito más. porque también la agrupación, columna legislativa del Honorable Senado de la Nación, juntamente con el señor Prosecretario de Coordinación Operativa, don Ángel Torres, le van a hacer entrega también de este presente recordatorio. Adelante, Adela, acompáñelo, por favor, al señor Prosecretario, si es tan gentil. Un presente plural y también este diploma de reconocimiento. Gracias, Nancy. Hay que bailar ahí arriba, ¿eh? Yo creo que merecen doble aplauso. Gracias, gracias, una vez más. Gracias. Una muestra, como decía, gracias, como decía Ángel Torres en sus palabras, cuando mencionaba que eran aporteñados, esto también es una expresión muy clara nuestra y que con mucho cariño y amor quienes han organizado esto, querían mostrarles también a nuestros queridos hermanos italianos que, por supuesto, como se expresara, son parte de nuestra Argentina, somos todos italianos y somos todos argentinos. Y por eso vamos a ver ahora también unas hermosas composiciones, unas obras que van a venir... Al comienzo escuchamos en la participación de los himnos a estos dos queridos hermanos, Gabriel Gallero y la soprano Nerina Gallero, que ahora también nos van a acompañar presentándonos tres interpretaciones fantásticas. Si quieren ir acercándose, por favor, una es Nella Fantasía, que la va a hacer Gabriel Gallero primero, después la vamos a invitar a Nerina y luego en dúo van a participar los dos, si les parece bien, ¿sí? Adelante entonces, Gabriel Nella Fantasía. Fantasía, yo veo en un mundo justo, que todos vivan en paz y en honestidad. Yo sueño de animales que son siempre liberos, con más de las nuboles que volan en la humanidad. ¡Papá! Y en fondo, en ánima. ¡Papá! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nella fantasia existe un vento caldo che soffia sulle città come amico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, el tema que voy a cantar es de la película Chinema Paradiso, que es una melodía muy conocida, así que bueno, espero que la disfrute. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Suspidiamo insieme Protagonista del tuo amor Non successe a magia Orata Se tocco sinella mi anima Un giorno Sabes di cosa sento in me Che mi innamorai Da quel incendio insieme a te E io che proporrei Solamente amore A quel incendio insieme a te E io che proporrei Solamente amore A quel incendio insieme a te E noi brindano Vivo per lei Vivo per lei Vivo per lei Non è un peso Vivo per lei Anch'io lo sai E tu non esser Né geloso Lei è di tutti quelli che Hanno un sogno Sempre acceso Come un estere In camera Dicane solo Adesso sa Che anche per lui Per questo Io vivo Vivo per lei E una mozza Che ci invita A sfiorarla con levità Attraverso un piano Atraverso un piano Fuerte La morte Lontana Io vivo per lei Vivo per lei Vivo per lei Dentro l'hotel Dentro l'hotel Con piacere estrembo Vivo per lei Del vortice Attraverso la mia voce Si espande E amore Produce Vivo per lei Dentro l'hotel E quando i altri Incontrerò E come me hanno scritto In viso In viso Io vivo per lei 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 Aunque en un domingo Vemos por el amor de Dios Por un giorno una conquista La pelota guionista Será siempre en él Vivo por él porque ahora no hay otra vía d'uscita Porque la música lo sabe La verdad no lo he nunca traducido Vivo por él porque me da Pausa, noche, libertad Si fuese un otra vida La vivo, la vivo por él Vivo por él la música Yo vivo por él Vivo por él es única Atraverso el piano fuerte La muerte lontana Yo vivo por él Yo vivo por él Muchas gracias Muchas gracias Tenor y soprano Padre e hija Gracias una vez más Gabriel Gracias Nerina Por la participación Pero espero que no se vayan Porque también le vamos a pedir algo Para dentro de un ratito ¿Sí? Y hoy estamos A full Estamos abusando Pero qué lindo Vamos a agradecer La presencia y participación También del señor secretario De derechos humanos Y pluralismo cultural de la nación Licenciado Julio Croci Bienvenido Y Laura Moro también Del comité de Rosario Invitamos antes del cierre De esta conmemoración A dirigir las palabras Al señor cónsul general de Italia Don Ricardo Smimmo Buenas cera Autoridades argentinas e italianas Queridos amigos Señoras y señores Como cónsul general de Italia En Buenos Aires El más grande del mundo Por número de conciudadanos Escriptos Es para mí un gran honor Participar de la celebración Del Día del Inmigrante Italiano En el Senado Argentino La misma decisión De las autoridades argentinas De dedicar por ley Un día del año Al inmigrante italiano O sea El rol que ha tenido La comunidad italiana En el desarrollo De la gran nación argentina Habla muchísimo Del lazo íntimo Y único Que une A nuestros dos países Sobre todo Por el hecho Que este honor Entiendo Ha sido reservado Solo a Italia Y a pocos otros países Creo que es una ley De 1995 Si esto es verdad Y si mi información Es correcta Esto me hace pensar Que estamos hoy Celebrando El veintésimo año De celebración La figura De Manuel Belgrano Grande héroe De la independencia Argentina Y hijo de un comerciante De la región Y a la construcción Y a la necesidad De promover El desarrollo De un importante Sistema educativo Esto antes De la revolución De mayo De 1810 O sea En un momento Donde la educación No tenía la importancia Que luego Alcanzó Manuel Belgrano Representa El punto De contacto Ideal Entre Italia Y Argentina Es el uno De los inmigrantes O mejor Higo de inmigrantes Más famoso Pero aquí Debemos recordar A todos los inmigrantes Italianos Y permítame Desde este punto De vista Transmitir Un pensamiento A todos aquellos Que habiendo dejado Italia En distintos momentos Históricos Hoy No están con nosotros A ellos Va nuestro recuerdo Y nuestro homenaje En este día de fiesta Por todo lo que han dado Al país Donde se establecieron Argentina El día del inmigrante Italiano Nos ayuda A focalizar La importancia De su aporte Al desarrollo Y a la grandeza De la República Argentina Esa misma Argentina Donde todavía Hoy Muchos Conciudadanos No escatiman esfuerzos Para tener alto El nombre De la italianidad Italia Argentina Son dos países Amigos E idealmente cercanos Unidos por un vínculo Profundo Que supera Las barreras lingüísticas Las distancias geográficas Y las particulares Y las particulares Y las particulares Regionales Existe entre los dos pueblos Una íntima relación Y una especial semejanza Cuyas raíces Se han profundizado En el transcurso De los siglos pasados Cumplo mis funciones Como consul general En Buenos Aires Desde hace menos De un año Por lo tanto Es para mí Motivo de orgullo Descubrir Días tras día El aporte italiano Al desarrollo También arquitectónico De Buenos Aires Y de Argentina Le pido Crean en la sinceridad De mis palabras Cuando digo Que el consulado general Está a vuestra disposición En homenaje Al recuerdo De todo lo Que los italianos Han hecho Por Argentina Pero también Por todo lo Que Argentina Ha hecho Por los italianos Finalmente Permítame De agradecer El honorable Senado Argentino Por esta organización Por esta ceremonia Yo creo Que todos los italianos Y todos los argentinos Y todos los ítalo-argentinos Que participaron A esta ceremonia Hoy Pueden ser Muy, muy Orgullosos Muchas gracias Luego de Estas palabras El señor Prosecretario De coordinación Operativa Del honorable Senado De la Nación Don Ángel Torres Le va a hacer Entrega De un presente También Al señor Cónsul General de Italia A don Ricardo Mismo Constitución De la Nación Argentina Con una impresión Especial Como así Como así también La agrupación Columna Legislativa Les entrega De un presente También Una edición Especial Sobre Nuestro País Argentina Recordando Precisamente Esta Conmemoración Y teníamos Algo para el final Habíamos pedido Muy especialmente Abusando De su generosidad A Gabriel Gallero Junto a Nerina Gallero Antes de que Todos podamos Ir a brindar Aquí Al atrio ¿Sí? Y celebrando Este momento El brindis Lo van a hacer Ellos Primero Brindis De la Traviata ¿Les parece bien? Aplausos Libyamo Libyamo Nelietico Lici Que la belleza Infiora Ella Fugebola Fugebola Ora Sinnebria Voluta Libyana Y dolce Fremiti Que suscita L'amore Poiché Cuál Occhio Al Core Occhio Pos Sente Va Libyamo Amore Amore Fra i cali Ci Più Cal Di Baccia Abra Tra Poi Tra Poi Sopra De Vede Un Tempo Nio Gioco Oh La Dio T Poi Sopra Solo Poi de noche en doluceñer. La fe con el desfobio cuando no sabía ancora la fecha que venía ahora el mío destincosía. Cotea con la taza, la taza, el gato, con la flor de abuela, el rizo, encuesto, encuesto, paradiso, las colocaron en robo de autor. Las colocaron en robo de autor. Las colocaron en robo de autor. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué final, ¿eh? No, 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 no se vayan, no se vayan. No, no les vamos a pedir otra, quédense tranquilos. Queremos que se lleven un presente también ustedes. Hoy, un recordatorio de aquí por vuestra participación. ¿Qué más le podemos decir? A ver, acércale Gustavo, por favor. Presente plural para Nerina. Un diploma. Y el agradecimiento de todos nosotros muy especial con este caluroso aplauso por lo que ustedes nos han brindado en el día de hoy, porque nos han brindado su afecto a través de sus voces también. Qué técnica, ¿no? Y ahora sí, hermanos argentinos, hermanos italianos, hermanos italianos, hermanos argentinos, podemos brindar, levantar una copa allí, todos en el atrio. Y agradecerles una vez más a todos ustedes en nombre del señor Ángel Torres y en nombre de la agrupación, también columna legislativa, la participación de todos en este día tan especial. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.